bien que hicieron chamos estamos melos y bueno este vídeo va a ser algo corto y uno de mis primeros aquí de vuelta en el free fire bueno sólo quería anunciarles que haciendo nuevo y eso pues si llegamos 50 bueno si el monto pasa más de 50 suscriptores y comparten el vídeo le dan like importante suscribirse estarán participando en un sorteo de mil 60 gemas se dirán pero yo nunca me he ganado nada pues qué tal sólo por hacer eso tan corto te ganes algo vale twitter es como qué y cómo le vais a hacer pues cuando yo vea que ya 50 suscriptores pues venga haré otro vídeo donde os diga digamos acá yo les diré que después de los 50 empezar el sorteo ya sólo mentalícesen de que deben compartir suscribirse y darle like y escribir en la caja de comentarios hashtag participo recuerden hashtag participo así estarán participando en una rifa de mil 60 gemas que equivalen a 30 mil pesos colombianos que la verdad no sé cuánto sean en en otro en otro país y bueno pues alguna partida así rápido como para ir a ir anunciándoles y explicándoles seguir haciendo vídeos no no es que sea así que 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 pero bueno no empieza por algo bueno inicia por algo y si va bien si nos va bien en esa rifa en ese sorteo crear en una cuenta de invitado sólo coloquen el nombre más apropiado para crear una cuenta de invitado y a esa le colocaré más de dos mil gemas dos mil diamantes como sea y esa la sorteare también pero eso sí la suma de suscriptores tendrá que ser un poco más alta no es que digan que es 50 que 100 para en los 200 para no irnos por mucho y para que al menos tenga más oportunidades de ganar y bueno cómo será eso yo crearé una cuenta invitado le colocaré el nombre que más coloquen en la caja comentarios del que vea más ese mismo colocare le meteré las gemas y todo todo claro si algo no lo voy a conectar con facebook porque eso lo voy a perder yo y se los daré a ustedes ahí verán ustedes qué hacen con ella si la regalan si la venden ahí verán ustedes pero bueno en la primera rifa o el primer sorteo que haré no lo voy a hacer como la mayoría que lo hacen que a google play y que eso no porque estoy en una parte muy lejana donde pueda conseguir eso no sé si me haga entender pero por estos lugares no puedo conseguir eso no se me facilita porque ya he ido a preguntar en varias partes de este sector y no he encontrado nada vale vale como que me está cogiendo un poco lento vale vale creo que es el internet bueno no importa si gano o pierdo esta partida sólo era para anunciarles eso y si quieren participar pues no olviden suscríbanse denle like compartan y pues qué les puedo decir ay madre mía creo que está muy lento si veo que les gusta seguir subiendo más contenido haciendo rifas jugando con los demás con compañeros no sé trolleando molestando haciendo cosas que no se han podido hacer mostrando actualizaciones errores bugs ventajas nada de hacks no es que diga que esté en contra de los hacks pero bueno y los que hacen los hacks porque bueno pues algo así porque es que la verdad nos cagan el juego y pues son talentosos porque hacer un hack no es nada fácil tienes que saber muchas cosas y pues yo no es que lo considere como algo estupendo así que empiecen a tirar el juego pero hay personas que en serio se esfuerzan creando 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 juegos para que algunos vengan y se lo caguen así creando programas para que las demás personas se puedan beneficiar o puedan estar más por encima de los de los otros de los otros me refiero a los que no usan programas de terceros no sé si me haga entender y pues un muerador ya creo que fue en momentos bulla anunció que dieron ban a más de 20 mil cuentas y pues que eso está bien no es que esté mal ni nada pero es que eso no nos sirve de nada primero mmm que les digo antes de ponerse en a banear yo creería que primero deberían meterle como un sistema de seguridad para que el juego detecte programas de terceros y no los deje ingresar al juego no sé si me haga entender porque de nada sirve banear y banear cuentas si venga he visto personas que en los comentarios ponen soy nivel alto y puedo crearme otra cuenta y abusar de de esos para tirarse en las partidas pueden volverlo a hacer y hacer y de que les sirve banear cuentas y van a volver a hacerlo de nada sirve eso muchachos deberían poner como bloqueo no sé no sé que hay varios juegos donde que se ha detectado un programa sospechoso no sé deberían si pudieron crear este juego tan que tan chimba como no van a poder ponerle un maldito sistema de seguridad pues eso es a mi punto de vista no es que se vayan a ofender mucho pero si deberían hacerlo y pues bueno pasando a otra cosa creo que el juego en sí está muy bien muy bien creo que hay algunos errores que o sea no han podido o sea arreglar una cosa que es muy difícil pero eso que bugs o eso lag no lo arreglan y a mi me parece una tontería que den ban también por uno usar un VPN que cambie de país o sea que verga es eso no entiendo qué si eso no les da ventaja a los otros usuarios y eso sí los banean por usar VPN pero no por usar hacks o al menos no bloquean eso eso de que le sirve vale 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 espero que ese mensaje le llegue a muchos va y y puedan hacer lo posible vale 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 y pues bueno recordándole lo del sorteo más de 50 suscriptores denle like compártalo a todos tus amigos a todo mejor dicho a la abuelita a la señora muda compártalo denle like importante es pasar más de 50 suscriptores para poderles hacer el sorteo vaya y pues bueno espero que les haya gustado el video espero me apoyen para poder crecer yo sé que no es el mejor video pero es que uno iniciando es medio lelo no sabe ni qué decir ni qué hacer ustedes han visto a varios uy vaya tío ustedes vale 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 ustedes han visto a varios youtubers que tienen experiencia ya saben qué hacen cómo hacerlo ya les queda muy fácil hacer lo que hacen uno que es hasta ahorita nuevo uno no sabe qué es lo que va a hacer y pues hablando de esa crítica de los hacks y resaltándolo el sorteo no hay nada más que deciros espero que les haya gustado y hasta la próxima hasta la próxima